Bienvenidos a Caliverse, estamos aquí en un nuevo video Y hoy vamos a hablar sobre las noticias de Godzilla vs Kong Si, porque Godzilla vs Kong no podría llegar a los cines Escúchame bien, no podría llegar a los cines Sino que llegaría en la plataforma de streaming HBO Max Aunque Netflix le ofreció a Warner Bros. Media 200 millones de dólares La cual es mucho dinero Pero que Warner Media ha bloqueado ese mensaje Y ha optado por lanzarlo a HBO Max De hecho HBO Max tiene más películas de Warner Bros. que Netflix Aunque Legendary sí que le interesa esta propuesta de 200 millones de dólares Gracias, me gusta el dinero Pero la decisión no es de Legendary La decisión es de Warner Bros. Pero como pasó con la Mujer Maravilla 1984 Que se estrenaría en cines Como en la plataforma de streaming de HBO Max A Godzilla también le podría estar pasando esto A la película de Godzilla vs Kong Aunque Godzilla vs Kong quiere estar en las manos de Netflix O sea, Netflix quiere tener en sus manos a Godzilla vs Kong Pero Warner Media no quiere Entonces por eso que HBO Max Y Netflix tiene una gran pelea Por quien se queda con Godzilla vs Kong Y es que Netflix No hay en China Y en China Si le han ido bien Las películas de Godzilla Ya que a ella le gustan mucho Los monstruos gigantes Pero Allí en China no hay Netflix Porque ya conocen el mercado chino Y entonces Por eso que dicen También el director Que lo va a programar Para lanzarlo La fecha que va a salir En los cines En mayo 21 de mayo Del 2021 Y que lo lanzarían también En los En las aplicaciones de streaming Así que a Godzilla vs Kong Le estaría pasando lo mismo Que con la Mujer Maravilla Llegaría a los cines Pero también se lanzaría En las aplicaciones de streaming Como HBO Max Y dejando a un lado La guerra multimillonaria Entre HBO Max Y Netflix El trailer Podría estar lanzándose Este diciembre De el 2020 2020 Y es que va a ver Y es que va a haber una Comic Con Brasil 2020 Que va a ser virtual Y que ahí Podríamos ver Si nos sacaría El trailer De Godzilla vs Kong Por fin Y será Este diciembre Del 2020 Así que bueno Esperemos que nos saquen Un trailer De Godzilla vs Kong Ya que hemos esperado Casi un año Desde el 2019 Hasta el 2020 Para que nos saquen Un trailer Y no nos han sacado aún Así que esperemos Que en esta Comic Con Nos puedan sacar Algo De Godzilla vs Kong Así que Esas serían Todas las noticias Por hoy Así que denle like Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis nuevos videos Nos vemos en una próxima Chao Chau